Estrellas, drogas, que enciende mi ser, estrellosa, mujer Con tu amor se esbará, cuanto me da Es que mi Señor sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Divino un mundo, hoy, huela enseñar Oh, verás a ver si me da Mira con la distancia La distancia es el Señor La únicación Oh, verás a ver si me da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!